Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, te quiero. Entre los impresionantes paisajes de Portugal, un acto especial con la participación del famoso actor turco Bararduk fue acogido con entusiasmo entre mujeres y niños. El acto, en el que Bararduk se reunió con sus fans, congregó no solo a un actor, sino también a una comunidad cariñosa. El acto, que tuvo lugar en una de las espectaculares playas de Portugal, se organizó en colaboración con una organización benéfica local. Su objetivo era proporcionar recursos necesarios y apoyo a niños y mujeres. La participación de Bararduk en el evento no solo alegró a sus fans, sino que también desempeñó un gran papel en la concienciación sobre esta importante causa. El acto comenzó con un picnic abierto y una jornada de juegos para las familias durante el día. Los niños se divirtieron pintándose la cara, con actividades de manualidades y juegos, mientras que las mamás tuvieron la oportunidad de conocerse y charlar entre ellas. Bararduk dio color al acto jugando con los niños y pasando tiempo con ellos. Más tarde, tuvo lugar una entrevista especial en el escenario del acto. Bararduk subió al escenario para dar las gracias a sus fans y vivió momentos emotivos con ellos. A continuación, subió al escenario junto con los representantes de organizaciones benéficas y dio información sobre el propósito del evento. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y apoyar la labor de la organización benéfica. El acto terminó con un concierto al atardecer. El escenario se transformó en un ambiente entusiasta con las actuaciones de artistas locales y Bararduk. Mientras los participantes bailaban al ritmo de la música y se divertían, sintieron que el acto había sido un éxito. Este inolvidable día en Portugal será recordado no solo como un evento de entretenimiento, sino también como una importante oportunidad para que la comunidad se reúna y apoye. Con la participación de Bararduk, este evento dejó sonrisas de esperanza entre las mujeres y los niños y les echó una mano. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.